Así recuerda Robert Vázquez, acosta los terribles momentos que vivió junto a sus demás compañeros de faena, luego de que la embarcación en la que se hallaban fuera impactada por otra nave a 5 millas del puerto de Cochco. Los mismos del embarcación del barco que nos ha chocado, ellos mismos han recogido. Todo ocurrió la madrugada del miércoles cuando la embarcación industrial Malena de propiedad de la empresa Austral colisionó contra la nave de madera María Esperanza II, producto del choque en alta mar. Ocho pescadores quedaron desaparecidos y otros cuatro fueron rescatados. Lo que se tiene conocimiento es que estas dos naves han colisionado. Una de ellas es de madera, es la que se ha hundido. Tenía 12 tripulantes, de los cuales cuatro fueron rescatados por la misma nave que la colisionó y los otros ocho están desaparecidos. Los tripulantes que lograron llegar a tierra firme fueron trasladados hasta una clínica local para pasar por un reconocimiento médico. Se conoció que todos ellos, naturales de Chiclayo, se encuentran bien de salud. Se han volteado. No sabemos cómo nos hemos volteado. Capitanía de Puerto ha dispuesto la búsqueda de los tripulantes que permanecen desaparecidos en el mar. Embarcaciones pesqueras también se han sumado a las labores de búsqueda y rescate.